Hoy vamos a preparar una pizza de patata a la riojana. Para ello vamos a necesitar una masa de pizza de unos 250 gramos, la masa de pizza que queramos casera, comprada, congelada, la que queramos, una lata de patata a la riojana y una bolsa de queso rallado. Lo primero que vamos a hacer si la masa de pizza es casera, pues prepararla de la manera que habitualmente hagamos. Tenemos nuestra bola de masa de pizza, la vamos a extender bien, yo la cociné sobre piedra de hornear, así que le di forma redonda. La lata de patata riojana la metemos en una sartén o en una cazuela para darle un poco de calor, la llevamos al fuego, vamos a ir separando las patatas del chorizo para tener los dos ingredientes por separado y la patata la vamos a ir, cuando vaya cogiendo un poco de calor, la vamos a extrujar, vamos a utilizar la patata como una especie de puré gordito y el chorizo lo vamos a pasar a un plato y también lo trocearemos. Pero bueno, vamos a empezar primero con la patata. La patata la vamos a ir extrujando con un tenedor, la vamos a ir ligando con la salsa que tiene la propia lata y cuando lo tengamos todo bien ligado, eso lo vamos a poner en la masa de pizza sobre ella bien extendido. El chorizo lo pasamos a un plato, con un cuchillo y un tenedor lo picamos, lo troceamos, lo cortamos en rodajas como queramos y lo colocamos sobre la masa de patata que hemos extendido sobre la pizza. Una vez que tengamos el chorizo colocado, de manera opcional, si queremos, podemos cascarle dos o tres huevos, si se lo queremos poner bien y si no se lo queremos poner no pasa nada. Yo le puse un par de huevos y terminamos con una capa de queso. Ya solamente nos queda hornear la pizza, unos 30 minutos más o menos a 180 grados y ese es el resultado final.